Calcular la masa en gramos de 0.3 moles de ácido sulfúrico. Entonces, para esto vamos a necesitar una de las formas despejadas de la definición de masa molar, que establece que la masa es igual a la masa molar multiplicada por la cantidad de sustancia. En ese caso, estamos calculando la masa del ácido sulfúrico. La masa molar del sulfúrico se va a calcular de la siguiente manera. Hidrógeno 1.008 que se repite dos veces. Masa sufre 32.07, masa oxígeno 16 que se repite cuatro veces. El resultado, 98.09, porque el primer no significativo 6 es mayor que 5. En unidades de gramos sobre mol. La cantidad de sustancia está en el enunciado 0.3 mol. En el análisis dimensional, mol que multiplica y mol que divide se cancelan. Gramo es la única unidad de entrada y por lo tanto será la única unidad de salida. Y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular en la unidad que nos piden calcularla. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Vamos a operar en este caso sin la calculadora. Será 98 porque solo lo vamos a operar a dos cifras significativas, ya que el único dato real solo tiene dos cifras significativas. Y lo vamos a multiplicar inicialmente por 3. Así que 3 por 8, 24. 4, llevo 2. 3 por 9, 27. Y 2, 29. El punto está en estos momentos acá, pero como no estamos multiplicando por 3, sino por 0.3, voy a mover el punto una posición a la izquierda. Por lo tanto, la solución que vamos a ofrecer es de 29. Porque nuevamente estamos calculando a dos cifras significativas. El primer no significativo es 4, menor que 5, redondeamos hacia abajo. Así que la solución va a ser de 29 gramos. A dos cifras significativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.